El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se habrán de basificar a 80.000 trabajadores de la Secretaría de Salud, esto como parte de la estrategia para fortalecer al sector, como lo publicó el Sol de México en días pasados. Este plan pretende dar certeza laboral a los trabajadores de la salud que han pasado hasta 20 años con contratos eventuales, por lo que se habrá de impulsar esta medida de la mano por el Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud SNTSA. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AML o en conferencia de prensa, López Obrador abundó que se establecerá un plan con el líder del SNTSA, Marco Antonio García Ayala, para iniciar por regiones el proceso de regularización laboral. Detalló que se iniciará en el noroeste del país una primera etapa y que con la dirigencia sindical se continuará el modelo para que hasta el 2024 se cumpla con el compromiso. El primer mandatario reconoció que existe un problema en el sector salud con los trabajadores, pero confió en que esto se solucione en los próximos meses y años. ¡Gracias!